Debemos buscar un lugar donde Dios hable con nosotros. Hola amigos, durante la audiencia general del pasado miércoles, Benedicto XVI nos presentó a San Pedro Damián, monje del siglo XI, amante de la soledad y al mismo tiempo intrépido hombre de iglesia, comprometido con la reforma puesta en marcha por los papas de aquel tiempo. Nacido en Rávena, muy pronto quedó huérfano, siendo cuidado por sus hermanos, los cuales le dieron una magnífica formación tanto jurídica como de cultura clásica latina. En su primera juventud se dedicó a la enseñanza y compuso grandes obras literarias, pero muy pronto sintió la llamada a la vida de eremita e ingresó en un monasterio. El papá subrayó que la cruz fue el misterio cristiano que más fascinó a Pedro Damián. Él decía, no ama a Cristo quien no ama a la cruz de Cristo, y se llamaba a sí mismo Pedro, servidor de los servidores de la cruz de Cristo. Así, el ejemplo de Pedro Damián debe llevarnos a mirar hoy en día a la cruz, como al supremo acto de amor de Dios hacia el hombre, que nos ha dado la salvación. En el estudio y en la meditación cotidiana de la Escritura, Pedro Damián descubre los significados místicos de la palabra de Dios, llamando a la celda el salón donde Dios conversa con los hombres. Esto es también muy importante hoy para nosotros, nos dice el Papa, aunque no seamos monjes. Saber hacer silencio en nosotros para escuchar la voz de Dios. Buscar un salón donde Dios hable con nosotros. Aprender la palabra de Dios en la oración y en la meditación es el camino de la vida. San Pedro Damián fue también un finoteólogo, y entre sus conclusiones estaba que Cristo debe estar al centro de la vida del monje. Él nos dice, Cristo debe ser oído en nuestra lengua, Cristo debe ser visto en nuestra vida, debe ser percibido en nuestro corazón. La íntima unión con Cristo debe implicar no solo a los monjes, sino a todos los bautizados un llamamiento a no dejarnos absorber totalmente por las actividades, por los problemas y por las preocupaciones de cada día, olvidándonos de que Jesús debe estar verdaderamente en el centro de nuestra vida. El Papa también destacó que Pedro Damián desarrolla una teología de la Iglesia como comunión. La comunión con Cristo crea unidad de amor entre los cristianos. La Iglesia de Cristo, escribía el Santo, está unida por el vínculo de la caridad hasta el punto de que, como es una en muchos miembros, también está totalmente reunida místicamente en uno solo de sus miembros. De forma que toda la Iglesia Universal se llama justamente única esposa de Cristo en singular y cada alma elegida por el misterio sacramental se considera plenamente Iglesia. Esto es importante, no solo porque toda la Iglesia Universal está unida, sino que en cada uno de nosotros debería estar presente la Iglesia en su totalidad. Con todo, la imagen ideal de Iglesia no corresponde a la realidad del tiempo que le tocó vivir a Pedro Damián. Por eso no temió denunciar la corrupción existente en los monasterios y entre el clero. Por esto deja el monasterio y acepta el nombramiento de obispo para colaborar con los papas en la difícil empresa de la reforma de la Iglesia. Vio que no era suficiente contemplar y tuvo que renunciar a la belleza de la contemplación para ayudar en la obra de renovación de la Iglesia. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.